Bien compañeros, ahora vamos a resolver este problema. Para el diámetro de una esfera, un científico obtiene una muestra de 5 mediciones, 633, 637, 636, 632 y 637 centímetros. Obténgase estimaciones incisgadas y eficientes de, inciso A, la verdadera media y, inciso B, la verdadera varianza. Bien, pues tenemos aquí los datos, la muestra que el científico obtiene, 633, 637, 636, 632 y 637. Nos están pidiendo la verdadera media, que es la media poblacional, o sea, X media igual incógnita. También nos piden la verdadera varianza, o varianza poblacional, que es sigma igual a incógnita. Bien, pues el siguiente paso sería planteamiento. Entonces la media poblacional será igual a la suma de todas las mediciones, X sobre el total N. Y la varianza poblacional será la suma de X menos X media al cuadrado sobre N menos 1, por tratarse de una muestra pequeña. Bien, desarrollo. Entonces tenemos 633 más 637 más 636 más 632 más 637 entre 5. Al efectuar operaciones allí, la media nos va a dar 6.35 centímetros. Y la varianza será igual a 633 menos la media elevada al cuadrado, más 637 menos la media elevada al cuadrado, más 636 menos la media elevada al cuadrado, más 636 menos la media elevada al cuadrado, más 637 menos la media elevada al cuadrado, sobre 5 menos 1. De manera que la varianza será igual a 0.000425 centímetros cuadrados. Y la desviación estándar será 0.0206 centímetros. Bien, para estimar la eficiencia, pues dividimos la desviación estándar sobre la media y multiplicamos por 100 para obtener un porcentaje. La desviación estándar que es 0.02, 0.61 sobre la media que es 635 por 100. Entonces esto nos da 0.32 por ciento. Eso nos dice a nosotros que esta estimación no es ni incesgada ni eficiente, ya que 0.32 por ciento es un valor muy alto para ser incesgado, ya que solo hay 5 muestras. Bien, eso sería todo. Bien, eso sería todo. Bien, eso sería todo. Bien, eso sería todo. Gracias por ver el video. Gracias.